La Comisión Cívica Cantonal tiene ya planificadas las fiestas del Mes de la Patria y con una muy buena organización, comenzando el jueves 10 de septiembre con la Noche Cultural en el Liceo Nocturno de Pérez Celedón y el viernes 11 de septiembre igualmente. Sí, estamos súper listos ya, todos detalles finiquitados, ayer fue la última reunión de la Comisión y todo está listo para arrancar el jueves con las Noches Culturales en el Liceo Unesco, empieza a las 6, 6 y 20, este jueves. Bueno, y van a participar muchas instituciones que ganaron en el Festival de las Artes recién pasado, este lo organiza el Liceo Unesco. Para el recorrido de la Antorcha, que será el próximo 14 de septiembre, participarán funcionarios de diferentes instituciones públicas que invitaron, además de los estudiantes de los distintos centros educativos, en total serán unas 500 personas. Ya para el recorrido de la Antorcha, todo preparado, este año fue una novedad, invitamos instituciones públicas, varias instituciones públicas del Camtón, solamente confirmaron cinco en esta ocasión, el Hospital Escalante Pradilla, los Tribunales de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, Acuaductos y Alcantarillados, y bueno, no sé si se me queda alguna, ¿verdad? Ellos van a participar, aproximadamente el recorrido de la Antorcha son 500 personas. El desfile del 15 de septiembre saldrá puntualmente a las 9 de la mañana de Mi Café, el que está ubicado en la carretera principal, y este año se cuenta con 490 vallas que ayudarán a la seguridad del mismo, al menos en parte del camino. Para este día se contará con la participación de unos 1.700 estudiantes de 20 instituciones educativas. El desfile del 15 de septiembre, bueno, después del acto de la iglesia, entonces arrancamos de Mi Café a las 9 de la mañana en punto, eso vamos a hacer, digamos, bien puntuales, y todo está listo, esperamos que Dios mediante todo nos salga bien, bueno, la meta eran 525 vallas, sin embargo, logramos obtener 200, que antes no teníamos, tenemos 200 más 290 que nos prestaron, ya tenemos 490, por lo menos podemos cubrir de palí hacia arriba con mayor seguridad. Gerardina Fonseca, coordinadora de la Comisión Cívica, afirma que este año está mejor organizado que el anterior y que cada año esperan que sea más completa y buena.